Hongos, gracias y protozoos. Cuando una mujer toma anticonceptivos orales, por ejemplo, si tiene muchos estrógenos, los malditos hongos tienen receptores para los estrógenos, por lo tanto crecen más en algunas mujeres. Si una mujer toma antibióticos, acaba con la flora bacteriana, debilita el sistema inmune. Fantástico, aumentan los hongos. Si ocupa ropa interior que favorece la humedad, favorece el desarrollo de hongos. Todas esas preguntas tenemos también, pero vamos a seguir desarrollando. Sí, porque no, 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 en Barrio Libre tenemos una pregunta en la calle. Por favor, pregunte a tu labor. Doctor, por favor. A las mujeres en la red también, haga su pregunta. Hola, soy Carolina y tengo la siguiente pregunta. ¿El PAP sirve para detectar infecciones vaginales? Excelente pregunta, doctor. El Papa Nicolau, tan temido. ¿Temido? Sí, a uno como que le da terror. Duele. El Papa Nicolau. Lo que pasa es que tú nunca te hiciste Papa Nicolau. Él lo hace. Por eso, pero no se lo hizo él. Creo que pacientes no se quejan, entonces me... Ah, manito guapo. No, pero es que uno digna. Digna siempre. No va así, temblando, pero digna. Es que espérate, manito monja. Ah, ándale. Sí, no, o sea, el PAP sí permite ver las infecciones vaginales, porque en forma muy tangencial ve la presencia de bacterias. Ok. El objetivo del PAP es detectar células antes que se transformen en cancerígenas, es decir, los estadios previos. Ese, para eso fue diseñado por el señor Giorgio Papanicolaos. Ok. Pero, Giorgio. Pero además, se puede ver que hay bacterias, pero el examen que permite ver si hay bacterias o infección es un cultivo fresco, que es poner una torunda dentro de la vagina y sacarla. Torrunda. Una... Cotonito. Un cotonito. Un cotonito se pone... Torrunda. Torrunda. No, 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 no. Se toma como una muestra de qué, del flujo o de las paredes. Se abre los labios de la vagina, lo estoy mostrando. Sí. Los labios de la vagina, ¿qué va a ver los labios de la vagina? ¿Labios de la vagina? Muéstres, muéstres. De frente, ahí. Entonces, se abre los labios, se pone un cotonito por dentro, se mueve un poquito y se toma esa muestra, se envía a estudio. Se llama cultivo para detectar diferentes infecciones. Exacto. Pero hace mucho tiempo, en otras conversaciones que tuvimos con Janine en un café, tú sabes, hablamos sobre un tipo de infección que no tiene ningún tipo de sintomatología, que a mí me dejó así. Porque, claro, esta pica, arde, es incómodo, de repente molesta o puede causar incomodidad. Pero, ¿cómo se llama esa bacteria o hongo? Son unas bien infelices que son de transmisión sexual. Está la infección por virus papiloma que no da, virus papiloma que se detecta las células neoplásicas y por herpes. ¿Y esas no dan sintomatología? Habitualmente no dan sintomatología. Nada, maldito. Claro, con razón son más difíciles de... Entonces, lo que uno hace ahí es amplificar el DNA de la bacteria que está contenida en la célula. No da sintomatología muchas veces porque el infeliz impregna al DNA, al núcleo de la célula normal. Como que se camufla. Se camufla, se esconde dentro del núcleo y favorece el desarrollo de la célula neoplásica, favorece el desarrollo del cáncer. ¿Hay algún tipo de examen que uno pueda hacerlo antes para prevenir ese... No, sino que una vez que lo hace ya tienes, eres portadora de herpes, eres portadora de virus papiloma, no hay nada que hacer. Y entonces, si uno es portador de alguno o del virus papiloma o del herpes, ¿se lo contagias a tu pareja? ¿Tu pareja desarrolla la sintomatología? ¿No te recuerdo? Probablemente no. Lo más probable es que le transmitas la infección a tu pareja y tu pareja... Se la transmita a su amante. Y este al pololo. Y así sucesivamente. Y así todos antejos nos acostamos con todos antejos. Exactamente. Pero seguimos con las preguntas de la calle, querida Tana. Inmediatamente respondemos tu pregunta. La gente está ansiosa a través de... Hola, soy Ana. La pregunta es la siguiente. Si me detectaron una infección y mi pareja no quiso hacerse tratamiento, ¿es peligroso para mí? Justo de lo que estamos hablando en este momento. De la pareja, de la pareja, del tratamiento compartido. ¿Hay infecciones vaginales que son de transmisión sexual? Sí. Hay infecciones vaginales que no son de transmisión sexual. La mayor parte de las infecciones vaginales no son de transmisión sexual, por lo tanto no es necesario tratar al marido. Ok. De hecho, las recomendaciones... Por lo menos a él no. ¿No va a tratar al marido? Por lo menos a él no. A él no, quizás hay otro por ahí. O a otros contactos tampoco normalmente. Claro. Pero cuando es transmisión sexual, sí hay que tratar al marido. Ya. Es peligroso que no se trate. Lo más probable es que si no se trata, la infección sea recurrente. Vuelva y vuelva y vuelva. Así es. Si es que sigue llamándose. Infeccioso. Infeccioso. Sí. ¿Qué pasa si tenemos una infección vaginal? Nos haces una muestra con el hipotonito, un cultivo, y resulta que las bacterias que salen allí no son las bacterias propias de la vagina, sino que son bacterias que venían con el marido. Con el varón. Claro. Ok. Eso se puede detectar. Estas no son bacterias. Lo que está produciendo esta infección no son los hongos y los protozoos y las bacterias vaginales. Puso una pregunta. En el caso de... Son de otro planeta. Tengo una paciente frente a mí que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y me pregunto actual, ¿cómo me pegué esto? ¿Dos mató? No, pero... ¿Se lo preguntan? ¿Te lo preguntan? Me lo preguntan. Entonces... ¿Y qué le contestas? Lo que pasa, sinceramente, es que no sé si fue el marido. No, puede ser una pareja anterior. Pero lo mismo mal, pero fue sexo. Pero obvio. Claro. O sea, es de transmisión sexual. Puede ser una pareja anterior. Por supuesto. Entonces, pasa que hay... Tengo colegas que le dicen, es de transmisión sexual, este fue tu marido. O podría ser tu marido. Y genera un conflicto en la pareja que yo no tengo la certeza que sea cierto. Por supuesto. Pudo haber sido su primera pareja. ¿Y cuánto tiempo están ahí latentes estas bacterias antes de ir a actuar, digamos? Lo que pasa es lo que comentaba, que estas se pueden camuflar dentro de las células. Por lo tanto, permanecer para siempre ahí. Claro. Acompañarnos para siempre. Por lo tanto... Pues es tu primer pololo. Sí, pues claro. Por eso es súper importante lo que decían desde Hipócrates. Buena alimentación, ejercicio, descanso. Si no, las bacterias que tenemos dentro se activan y causan enfermedades. ¿Qué pasa si el hombre, el varón, en este caso, no el primer polólogo, que ya no nos interesa, sino que la pareja actual también tiene ese tipo de bacterias y no se quiere hacer el tratamiento? Dice... Pero para eso va y tú le dice vieja que yo tengo que... No, no. Lo que le dijo la señora Ana que hizo la pregunta en cámara. Lo que uno ahí recomienda es, la recomendación es que se trate también a su marido. Si no se trata, yo ahí... Se parece. Problema suyo. Problema suyo. Dana tenía una pregunta, ¿no es cierto, Tana? Tiene una pregunta y ya no me acuerdo mucho. Pero en todo caso, a veces, lo que yo tengo entendido es que como que no es tan fácil detectar si es de transmisión sexual o no. Hay bacterias que claramente son transmisión sexual. Herpes, clamidia, virus papiloma. Hay otras que discutimos entre nosotros si son transmisión sexual. Que son los casos de vaginosis bacteriana. Es que existe una alteración en la flora. En eso hay discusión si es sexual o no. Sí, claro. El último reporte del NH... O sea, ¿se activa de alguna manera con las relaciones sexuales? No necesariamente. Ah, ya. Lo que pasa es sospecha si una de las bacterias marcadoras transmitía a través del sexo o no. Ya. El último reporte de los gringos dice que no. Pero sin embargo, ellos dicen que después de tres tratamientos, trata también al marido. Tres tratamientos... Bien. Tres tratamientos, trata al marido. Trata también al marido. Doctor Juan Enrique Schwarz, presta atención a la siguiente pregunta. Hola, soy Gisela y tengo la siguiente pregunta. ¿Una infección vaginal puede estar asociada a algún tipo de cáncer? ¿Y qué dijo el galeno? ¿Quién es el doctor? Ya, hola. Por supuesto, sí. Esa es la principal causa por la que nos importa el tema. O lo más importante del tema. Los virus papiloma, que dijimos recién, se meten en el núcleo de células, lo pueden alterar y transformar en células cancerosas. Por eso es tan importante, uno, la vacunación para prevenir la infección. Dos, el papanicolado para detectar las lesiones antes que sean malignas e invasivas para hacer un tratamiento curativo. Y tres, hacer la importancia, la una y la otra. Ya, pero la infección vaginal regular. No. La infección vaginal, la cistitis, la bacteria, la cosita... Esa relación cistitis, frío, menstruación, que da, eventualmente. Tenemos una amiga que le está pasando ahora. Sí. La Jenny. Es cierto, esa es la pregunta nada que ver del programa de hoy. Sí. Un segundo, un segundo. ¿Qué es lo que da? Nada que ver, dice. Es cierto que cuando uno tiene la menstruación, te da frío, ¿viene la cistitis? Negativo. ¿Y te pones odiosa? No, 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 no. Eso. ¿Los odiosos sí? Entonces, ¿por qué todo se mezcla? ¿Por qué cistitis, frío, regla? No tiene nada que ver. No hay ningún mecanismo que explique... Tú tuviste esa maravillosa epifanía. Alejandra, ¿por qué me engañas? Maravillosa epifanía. Oiga, yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad lo de la vacuna? Para que nos informemos todos si tenemos hijas jóvenes y lo del papá Nicolau, cada cuánto tiempo y desde qué edad también. Qué buena pregunta. Eso es súper importante. Sí. Es que nada. Hago preguntas buenas. El check-on-message. O sea, la cosa importante es, antes de comenzar con actividad sexual, las niñas tienen que vacunarse. Perfecto. Idealmente, tendríamos que vacunar a los niños porque esta enfermedad se transmite por relaciones sexuales. A los hombres. También deberíamos vacunar a los hombres. A los varones, digamos. Ah, a los niños también se les vacuna con ellos. No, no se les vacuna. Deberíamos. Porque después van a ser futuros hombres que van a tener sexo. Ellos van a ser portadores. Los hombres somos los vectores que transmitimos la infección entre mujeres. Claro. En relaciones homosexuales de mujeres no hay transmisión de virus papiloma. Es solamente relaciones heterosexuales. Pero se ha llegado a realizar, no sé, una vacunación a niños en algún lugar. Sí, en el... O sea, han visto los resultados. En los estudios que hicieron los alemanes para probar la eficacia de la vacuna, vacunaron niñas y vacunaron niños. Y todos se lo convirtieron, o sea, hicieron anticuerpos contra el virus papiloma. El problema que... Mira... No sé si hay problema. Las personas que se enferman del virus papiloma que hacen el cáncer son las mujeres. Claro. Por lo tanto, los hombres solamente les ofrezco eventos adversos asociados a la vacuna. No se quieren vacunar, entonces. No, lo que vamos a... Pero una madre podría llevar a su niño, hijo, varón... Mi hijo, por favor. De sexo masculino. ...sexo masculino a que se vacunen contra el virus papiloma antes de que comience su relación. Si ellos compran la vacuna, sí. Lo que pasa es que si tú le pides al Estado que el Estado pague la vacuna... No. El Estado no va a gastar plata en algo... Pero el Estado podría proteger a la población en general. Sí, porque... O sea, vacunando a los niños también protegería a las mujeres. Ese es el punto. Si tú vacunas a los niños... Es como ver más allá. Exacto. ¿Cachai? Pero el ver más allá son Lucas, de ahora, que... Que están más acá. Gracias. Y hay pocos. Que están boleteándose de un lado al otro. Claro. Sí, porque... ¿A qué vamos a vacunar si estamos ocupando la plata en otras cosas? Hay que moverla de otro lado. Pero es bueno si una mujer... Por ejemplo, yo tengo un hijo de 7 años. ¿A qué edad tendría que vacunar a mi hijo si es que yo también quiero formar parte de este círculo virtuoso? 14, 15 años. Perfecto. Ese es el punto. Antes de que comience su vida... Y una vez que la comience... Antes de que comience, lo va a comenzar a los 20 y tantos. No sé, mi hijo, a los 20 y tantos, recién va a... Perder la Virginia. A re... A... A... Pero eso sería una buena recomendación. Sí. ¿Cuánto cuesta esa vacuna en el sector privado, doctor? Ah, buena pregunta. ¿Cómo a 120, 140? Ah, y esto se hace una vez al año. ¿Se puede reunir desde ahora? No, la vacuna es una vez y se acabó. La vacuna es una vez para toda la vida. Pero la mujer, pero la vacuna del virus del papiloma humano en la mujer son como tres dosis. Es por eso, es una vacuna con refuerzos que son a los 3, 6, 12 meses, algo así. Entonces la primera vacuna, ciento y tanto, y los dos refuerzos... Ciento y tanto. Ciento y tanto cada uno. Ah, ya, como 500 lucas. Pero por último, te quedas con la conciencia tranquila de que tu hijo no es un vector. Vector, claro. Bueno. Un hombre adulto como tú, por ejemplo. Que estén con la razón monógama, no valga la pena. No, no vale la pena vacunarse. Así es. Pero un hombre igualó, pero una mujer igualó. Ese es loco, sí. Y una mujer, eso es lo importante. Una vez que tiene relaciones, lo más probable es que estuvo infectada con un virus papiloma. Los virus papilomas que causan cáncer son tres. 3, 16, 18. Lo más probable es que esté infectado por uno solamente. Por lo tanto, incluso una mujer que ya tiene actividad sexual, se recomendaría vacunarse. También. Porque previene las otras dos o la otra infección. Son 8 y 16 tipos de virus. ¿Tenés en cuenta que si empezamos a fregar a las mujeres? Sí. Y que por eso no se vacunen una vez a las 500, que hagan algo. Sí, pues ya no les viene la menopausia. No tienen celulitis, no les salen estrías. Qué bueno lo que dice el... Vacuona el señor. Me acaba de tapar la boca. ¿Qué dijo? Te lo cambio por la maternidad. Sí. Es la única experiencia en el mundo. Ah, bueno. Entonces, todos estos peros, todos estos malos, te los cambio por la maternidad. O sea, claramente son privilegiadas. Bueno, pero entonces... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es un porcentaje enorme de la población contagiada? Sí. O sea, un porcentaje, no sé qué, hablamos de 80%. ¿Cuál es un porcentaje enorme de la población contagiada? Como 60, 70 se lo estudió. Ah, es bueno. Lo que pasa, tú te infectas con el virus, hay veces que tu sistema inmune lo vence. Hay otras veces que se queda en las células. Otras veces se activa y tu sistema inmune lo vence. Ya. Otras veces no lo vence y progresa lentamente hasta el cáncer. Y de todas las personas contagiadas con el virus, de ese 60% de mujeres contagiadas con el virus, ¿cuántas desarrollan cáncer? Como un 40% va a lesiones premalignas y de eso un 10, 15% va a cáncer invasivo. Lo que pasa es que afortunadamente no hay mucho estudio de eso porque los paramos antes. Cuando hay lesiones... Con el Papa Nicolau. Exacto. Y el Papa Nicolau lo que hace es detectar las lesiones antes que invadan. Es decir, cuando el tratamiento es curativo. Se acabó. No hay cáncer, nunca más va... No va a haber... Y esos tratamientos curativos son los famosos crioterapia o conizaciones. Exacto. Es un tratamiento curativo, esa es la gracia, es curativo. Y por eso el Papa... Perdón. No, no, termina aquí. Y por eso el Papa Nicolau. Yo tengo... Lo recomendable es cada 2, 3 años. Antes era todos los años la recomendación, pero ahora es... Si te hace una relación monógama, cada 2, 3 años es más que suficiente. Ya. Si uno se lo hizo una vez en la crioterapia o en lo del cono, puede ser que uno de repente pueda volver a tener ese... Esa bacteria vuelva a surgir o la mataste de una. Ese tratamiento impidió que eso progresara cáncer invasivo y que te murieras de cáncer. Perfecto. Pero tienes el virus todavía. Puedes reactivarse, sí. Puede volver a aparecer, sí. Igual que cualquier otra mujer, sin problema. Puedes tener hijos sin ningún problema. O puedes contagiarte con alguno de los otros dos tipos de virus de papiloma. Exacto. Pues tener hijos con cesárea, te lo digo yo. Seguimos jodidas. Claro, porque el cuello del útero queda... ¿Queda qué? ¿Queda apretado o queda...? No, no siempre. Por lo menos en la conización, sí, porque los tejidos... No, es que no siempre. Ah, bueno, es que no siempre. Yo lo digo más por la fertilidad que por el paso del túnel. Porque cuando cortas cuello, cortas moco cervical que ayuda al ascenso de los espermatozoides, pero no es terrible, no hay problema, no es factor de historia. Y con estas palabras se despide el mejor doctor del mundo mundial, Juan Enrique Chuares, el experto en fertilidad también, así que usted lo contacta. Y aquí tiene su vagina, por favor. Llego mi vagina. Bien, bien, bien.